Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oiga, también en el DF se encontraron vestigios funerarios. Al cambiar una tubería de agua potable, personal de la delegación Iztapalapa descubrió dos osamentas en las inmediaciones de la iglesia de San Juanico Nextipac, entre las calles Independencia e Historiadores. Pertenecen a un niño de aproximadamente 6 años y otro a un adulto. También fueron descubiertos objetos de porcelana, cerámica, los cuales fueron resguardados para su estudio y evaluación.